El Monte Aguilino La pequeña localidad de Monte Águila, en la octava región, le dio al chileno José Sepúlveda su primera visión de mundo, y más tarde, el apodo que lo haría conocido en todo el país. Pese a no haber ganado premio alguno, el Monte Aguilino fue estrella en el Festival de Viña 1988, y hasta hoy se cuela a radios folclóricas, fiestas y jornadas dieciocheras con Caballito de Metal, la famosa canción del tren y su chiquichiquichá que alegra el triste corazón. Tres veces pisó el Monte Aguilino el escenario de la Quinta Vergara, pero fue su primera participación en la competencia folclórica de 1988 la que lo inscribió en la historia del certamen. Con su espectáculo de entonces, junto a una gallina llamada Monona, el cantor impuso en el gusto masivo, cimentado además en una canción de estribillo pegajoso, que el jurado consideró se escapaba de los moldes folclóricos exigidos. Compuesta por Titín Molina, era en rigor una huaracha, un ritmo de origen cubano que muchos han considerado ajeno al folclor local. El sureño inició entonces una vistosa carrera de intérprete que lo ha convertido en nombre habitual de certámenes folclóricos y festivales de provincia, y en la que asegura ser el primer folclorista chileno en haber grabado un videoclip para el tema Cacharrito Papu Pa. Hasta su muerte, en 1995, la gallina Monona era exigida en sus contratos de trabajo como elemento fundamental de su banda. Durante el año 2011 y 2012, todos los días domingo, a través de la señal de televisión UCB-TV, el montaguilino dio a conocer la música folclórica y costumbres de nuestra tierra. Un gran programa y que ojalá nuevamente podamos tenerlo...